¡Hater! ¡Vamos allá! ¡Vamooos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Siempre llevo mi armadura anti-haters, niños inmaduros y cobardes, bien ascarroñeras, alimañas odiosas, son menos que una ameba, un insulto a la inteligencia. I always wear my anyator armor, immature, cowardly kids, scavenger hinders, jadeful vermins, they are less than an ameba, an insult to intelligence. Energúmenos que van hacia atrás, no hacia adelante. Energetics who go backwards, not forwards. Hater, yo te doy la mano. Aprovechalo y vuelve al sendero del karma blanco. Hater, I give you my hand. Take advantage of it and return to the path of light karma. Fin-te-en. Fin-te-en.